Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo intento a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, perderte junto a mí Penso que tal vez mañana Yo ya está a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo intento a perderte, perderte después Aplausos